Aquí lo estoy esperando, el tambor y el palillo Estamos con el amigo Mariano Luque de La Rioja y estábamos comenzando esta charla tratando de diferenciar un poco lo que es el carnaval rojano de lo que es el norteño Hay cosas que nos aunan en el tipo de celebración y de ofrenda y hay cosas que nos va diferenciando por las distintas idiosincrasias nosotros no tenemos el diablo, es una celebración distinta congeniamos en la celebración a la pacha, a la tierra en nuestro caso cuando se cosecha la algarroba Y esto es lo que para nosotros siempre decimos que la defensa de nuestra cultura es el estandarte que nos mantiene libres Yo quiero seguir copriando y siempre salgo a challar Abrazadita mi copra cualquier día de carnaval Nosotros como compositores estamos viviendo una época en el folclore que realmente yo creo que como fue la década del 60, del 70 en nuestro folclore estamos viviendo con los nuevos compositores Se ha visto en las últimas grillas de los festivales un momento histórico con José Luis Aguirre, Ramiro González me parece que son los nuevos compositores que vienen que vienen para quedarse en los libros que van a salir después con las canciones, con los acordes en las guitarreadas de los patios como estos, van a estar canciones de los changos Me parece que eso motiva permanentemente a seguir aportando a la composición, al legado que nos dejaron nuestros mayores y teniendo la responsabilidad que necesitamos agrandar el cancionero popular Bueno, que disfrutes del carnaval hermano Muchísimas gracias, feliz carnaval Igualmente Gracias 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 Estoy esperando, y sí, con el costal de almidón, como una capa de vida, y así soy yo.